y muy buena gente hermosa de youtube estamos aquí con call of duty mobile ya llegó el tiempo que no estuvo nada porque estuve atareado con trabajos de la U y bueno otra cosa y sólo voy a recomendar ahí cuando tengan trabajo de la U no lo dejen para último momento, a mí me fue fatal, bueno vamos con esta arma clase de arma de la Porsche 26 y 25 bueno prohíbe el nombre y estoy mostrando las clases los accesorios que necesita la arma para estar bien chetada, más bien la arma a mí me parece como que lo que le he visto en otro lado pero no sé a dónde, ese es el problema pero lo he visto, pero lo he visto, bueno aquí le está dando una partida matándole por la madre todo lo que se moviera, tostando, matando porque tampoco puedo imaginar ni puede terminar el pase de la semana pasada, pero bueno esa es otra historia bueno gente espero que les haya gustado el vídeo, aunque fue así de corto, suscríbanse al canal, dejen su gran dios de like que no va para más, así como siempre he dicho, chao adiós y